Y ahora es el turno de la selección de casa, la selección de todos, la selección de los Estados Unidos. Uno de los mayores problemas que presenta la selección dirigida por Jurgen Klinsmann sin duda alguna todavía es la zona defensiva. Estados Unidos ha ganado los dos partidos de preparación que ha disputado hasta el momento ante Azerbaiyán y Turquía. Mucha potencia ofensiva, pero la zona defensiva sigue siendo el punto flaco de este conjunto de las barras y las estrellas. Matt Bisler, Omar González, Jeff Cameron. ¿Quiénes deben estar en esa zona defensiva, Diego? Los centrales sin lugar a dudas recaen por quién va a ser el compañero de Matt Bisler, que yo creo que ya se ganó ese puesto ahí. Omar González viene con una lesión que todavía se está recuperando de a poco y Jeff Cameron no se entiende para nada con Matt Bisler, el defensa de Kansas City. Así que si no logra haber entendimiento entre estos dos o si Omar González no se recupera, veo muy difícil que puedan detener a Ghana, Cristiano Ronaldo, Alemania, en fin. Cuando se habla del aspecto ofensivo, obviamente la responsabilidad cae en dos nombres, Clint Dempsey y Josie Altidore. El presente de estos futbolistas en sus clubes, ¿cómo lo analizas y si piensas que ellos podrán sacar la casta por la selección de las barras y las estrellas? Para mí Clint Dempsey sí lo va a hacer, porque llega en un momento excepcional. Se despidió de su club Seattle Sounders, siendo el goleador del club y además el goleador de la liga de la MLS y ha demostrado que como capitán de Estados Unidos tiene muchísimo que ofrecer para esta selección. Sin embargo, Josie Altidore no anota un gol con la selección desde octubre de 2003 en las eliminatorias ante Jamaica y por otro lado, en la temporada anterior con su club tan solo anotó dos goles y uno solo en la liga, que es lo más competitivo que podía tener Josie Altidore. Así que si él no encuentra el gol temprano en estos partidos que le quedan de preparación, va a ser muy difícil que la confianza la recupere. Viendo la realidad de la selección de Estados Unidos en la actualidad y estando en el grupo de la muerte junto a Alemania, Ghana y Portugal, ¿cuáles son las posibilidades reales, Diego, que tú le ves a esta selección de que pueda avanzar de la fase de grupos e incluso llegar a ser una hazaña? Cero. Nada, Cristel, no veo que pueda. ¿Usted cómo que se me contradice aquí? Porque usted me había dicho anteriormente que Estados Unidos iba a pasar de grupo. Yo pensaba que iba a llegar incluso a cuartos de final, pero... ¿Qué pasó con ese positivismo, ese optimismo? La inclusión de Julian Green en esa selección, la exclusión de Landon Donovan y la falta de decisión de Jürgen Klinsmann para armar su equipo en esos partidos de preparación me ha dejado muchísimo que desear y realmente no veo que tenga cómo poder contrarrestar a sus rivales que vienen en muchísima mejor forma. Recordemos que la selección de Estados Unidos debuta en el Mundial el próximo 16 de junio ante Gana en Natal, señores. ¿Y qué pasará? ¿Podrá por fin Jürgen Klinsmann tomar una decisión sobre quién conformará esa zona defensiva? Estados Unidos pasará a la siguiente ronda. No se olviden de ver todas nuestras previas en FútbolMLS.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!